Rememorando a Rajoy, está bien que lo traigas a colación porque precisamente era Yolanda Díaz la que en 2017 decía que morían 7.000 personas al año por la pobreza energética, cuando había subido la luz un 13%, ahora ha subido el 500%, ya nadie habla de pobreza energética. Y lo que estamos diciendo a la gente es no ponga usted la calefacción en invierno y asfixiese en verano, porque así vamos a racionar la energía y nos la repartimos entre todos, aunque la tengamos que pagar a precio de oro. Eso sí, yo con mi buenismo y mi afán de dar ejemplo a la sociedad, pues nada, me desplazo en Falcon, en Super Puma, que ya me lo pagan todos los españoles. Yo creo de verdad que está bien que se reconozca que la presidenta ha hecho un gran esfuerzo en el último año con políticas y con medidas sensatas. Yo creo que esta mañana ha hecho un gran discurso que ha puesto el acento precisamente en las cosas que más necesitan ahora mismo los madrileños, que estamos, como decía, en un momento de crisis económica importante y en lo que se ha centrado es en devolver el poder adquisitivo a los madrileños, que el dinero está en sus bolsillos anunciando nuevas rebajas fiscales, que desde 2004 que empezó la política de bajada de impuestos del Partido Popular, pues le hemos ahorrado a cada madrileño aproximadamente 17.000 euros. Esa es la receta que nos ha funcionado y es la que vamos a seguir utilizando. Otra de las estrategias y otra de las medidas más necesarias en este momento es poner vivienda accesible para los jóvenes, porque afortunadamente, y también gracias a las políticas de Isabel Díaz Ayuso, cae más gente que quiere venir a vivir a Madrid. ¿Qué sucede? Pues que cada vez necesitamos más viviendas y si no tenemos viviendas, si no construimos viviendas, pues el precio sube. La receta no es congelar los precios porque esa política ya ha fracasado. La receta es poner suelo en el mercado. La receta es flexibilizar el suelo. La receta es poner medidas liberalizadoras de suelo, poner vivienda protegida.